Este 2023 seguiremos esforzándonos por darte servicios de calidad. Seguimos actualizando y haciendo mantenimiento correctivo a la red, la ampliación del ancho de banda de internet y el respaldo eléctrico de la infraestructura que comenzamos con el plan de mejoras progresivas. Superamos 1.042.000 hogares atendidos y de esos 576.000 están listos para FibraHogar, nuestro producto más innovador que te trae hasta 500 megas de navegación y televisión digital con 140 canales, 50 en HD a través de fibra óptica directa a casa. La expansión recorre todo el país, te conectamos y te damos el mejor entretenimiento, porque lo hacemos mejor para ti.